Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega y hoy tendremos una edición especial de Navidad y Año Nuevo. Conoceremos hermosos y encantadores lugares de la República Dominicana y también fuera de la República Dominicana, por lo que no le voy a quitar más tiempo y disfruten en esta media hora. Todo lo que tenemos para usted es Recorriendo con Salvador TV, por lo que acompáñenme a recorrerlo. Diciembre es uno de los meses más hermosos que tiene el año. La gente se llena de majestuosidad y el colorido de luces, alusivas a esta época es evidente en los diferentes puntos del país, sin importar clase social. La gente se llena de optimismo, pero sobre todo comienzan los planes para disfrutar con familiares y amigos esta fecha tan especial. Algunos deciden viajar a diferentes puntos del país, otros aprovechan sus vacaciones para conocer nuevos destinos del mundo. Como cada año preparamos esta edición especial de Navidad y Año Nuevo y en esta ocasión les presentaremos un resumen de lugares a visitar y disfrutar a nivel local e internacional. Iniciamos conociendo algunos destinos de la República Dominicana, que se caracterizan por ser tan bellos y diferentes que se motivarán a recorrerlo con o sin Salvador. En esta Navidad y Año Nuevo, lo mejor es tener a San José de Ocoa en la mira, ya que es un destino para toda la familia. Las cabañas, villas y miradores de Ocoa tienen ese toque que hacía falta en el turismo, generando como resultados que cada día lleguen un gran número de visitantes dominicanos y extranjeros a disfrutar de sus atractivos. San José de Ocoa complementa sus atractivos con hermosos destinos ecoturísticos para un público amante de la naturaleza. Desde que llegas, sientes la simpatía de sus residentes y si decides caminar su centro, te encontrarás con el peculiar museo llamado Casa de los Recuerdos del padre Luis King. Él fue un gran hombre que entregó su vida por completo a este pueblo. A pocos metros, puedes llegar a la Iglesia de la Altagracia, una preciosa construcción de culto católico que es necesaria tenerla en cuenta en tu visita. Antes de conocer todo lo que ofrece San José de Ocoa, tu recorrido inicia por la Terraza de Gloria, un lugar muy familiar debido a los detalles de su decoración, su gastronomía y el calor humano de sus propietarios. San José de Ocoa está desarrollando el turismo familiar, por lo que ya cuenta con hermosas cabañas y villas y además lugares para hospedarse con un gran sentir ecológico, generando esto el amor a la naturaleza. La parte este de la República Dominicana tiene encantadores lugares y en esta ocasión vamos a hacer un resumen de los principales destinos que podemos ver en esta Navidad y Año Nuevo. Nos vamos a la parte este del país e iniciamos viendo desde las alturas el municipio de Higüey, provincia de la Altagracia, para aterrizar en Boca de Yuma, un pequeño pueblo ubicado a 10 kilómetros de San Rafael del Yuma. Este lugar tiene riquezas naturales que lo hacen único en la provincia de la Altagracia. Todo el que visita la zona podrá disfrutar de diversas actividades como es la pesca, excursión a diferentes puntos de la parte este del país y sobre todo de hermosas playas y una gran diversidad de paisajes y aves. El colorido de los botes de pescas que puedes contemplar es digno de fotografiar y también de navegar a través del río Yuma, en el cual se busca las cuevas donde según la tradición se refugiaba el pirata Cofresí, prisionero y fusilado en Puerto Rico el 29 de mayo del 1829. 29. Las cuevas tienen muchos dibujos grabados sobre piedras o roca de grandes cualidades. Algunas están talladas en las paredes y en el piso. Del río pasamos a la playa y una que tiene un encanto especial es Playa Blanca. Es un balneario al que puedes acceder por barco desde el pequeño puerto pesquero de Boca de Yuma. Al regresar puedes encontrarte con atractivos tan interesantes como la Punta de la Virgen, que es una vista panorámica donde puedes ver la bahía de Boca de Yuma, la Playa Blanca, Cabo San Rafael y el sur de la ciudad. Un lugar que identifica Yuma es el singular hoyo zumbador, única playa en el país rodeada de rocas alcalinas y arena blanquecida. Es uno de los principales atractivos turísticos del costero pueblo de Boca de Yuma en San Rafael de Yuma, provincia de la Alta Gracia. De ahí seguimos en el este y nos vamos a Catcana, un destino que se posiciona y debe estar dentro de los lugares a visitar en esta temporada navideña. Ellos tienen un tradicional desfile que se ha vuelto un gran atractivo turístico y consiste en embarcaciones decoradas e iluminadas en alusión a las festividades, donde cientos de personas disfrutan de un show desde la famosa Marina Norte de la ciudad destino. La Marina celebra este desfile desde el año 2017, donde personas allegadas al destino se trasladan a disfrutar de una noche de diversión y de magia para toda la familia. Los invitados disfrutan de toda una noche de alegría simultánea y de la experiencia gastronómica de los restaurantes que forman parte de Catcana. Durante varios días, propietarios de las lanchas preparan sus embarcaciones para el deleite de los asistentes. No dejes de visitar el Boat Paradise y se acordarán de recorriendo con Salvador. Seguimos y nos vamos para el nordeste y pasamos por Samaná para dirigirnos a Las Galeras, un hermoso paraíso tropical donde todos quisiéramos vivir. Pero podemos iniciar celebrando la Navidad y el Año Nuevo. Este pequeño pueblo ofrece espectaculares playas, hermosos hoteles y un sinfín de actividades con la que podrás divertirte y disfrutar de una época navideña de sol y refrescantes hoteles al más puro estilo dominicano. La escalera posee una playa muy popular con su mismo nombre y es el balneario más visitado por extranjeros y criollos, por lo que un día no es suficiente para contemplar y disfrutar de un ambiente que te motiva a volver varias veces. Este remoto pueblo de pescadores situado en el extremo nordeste de la península de Samaná es también el hogar de un puñado de las playas más hermosas de toda la República Dominicana, incluyendo la mundialmente conocida Playa Rincón. Las multitudes se congregan aquí para hacer sus excursiones en barco a Playa Rincón, Playa Madama y Playa Frontón. Asimismo, a Playa Arena Blanca que se extiende a lo largo de una llamativa y rocosa costa atlántica que ofrece un mundo de snoking y buceo. Pero hay mucho más que hacer para los amantes de la naturaleza, incluyendo caminatas, pescas o relajarte con un buen almuerzo. En la playa, la playita. Ahora vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con mucho más en esta entrega especial de Navidad y Año Nuevo. Es Recorriendo con Salvador TV. Seguimos conociendo y recorriendo parte de lo que ofrece la República Dominicana en esta edición especial de Recorriendo con Salvador en tiempo de Navidad. En estas fiestas debes tener a la provincia Peravia en la mira. Este hermoso punto del país tiene tres municipios que son Baní, Matanzas y Nizao y nueve distritos municipales. Cada uno con sus encantos y muy cerca uno al lado del otro. Lo primero a conocer es la Casa Monumento a Máximo Gómez. La cual se hizo con el objetivo de honrar la memoria de uno de los dominicanos más importantes del siglo XIX. Luego seguimos por la Catedral Nuestra Señora de Regla en Baní. Este es un símbolo de este municipio de la provincia Peravia. Pues la construcción de la misma se consideró desde mucho tiempo antes de la fundación del pueblo en el 1739. El Santuario San Martín de Porres es un lugar para la peregrinación que se encuentra en la Comunidad de las Tablas. El Santuario San Martín de Porres fue construido por la comunidad con la colaboración del sacerdote canadiense Roberto Jimuquit. Es un lugar que vale la pena visitar. Vamos mucho más cerca del mar y por qué no llegar a la bahía de las calderas y las dunas. Y luego de ver todos estos atractivos, concluimos conociendo tres de las playas más importantes de esta provincia. Playa Salinas, Playa Almendros y Playa Nizao. La novia del Atlántico no se queda atrás y creo que con el calor que ha habido en estos días, una temporada navideña en Puerto Plata debe estar presente en esta Navidad y Año Nuevo. Pero por qué no irnos al ambiente de Cabarete, un destino lleno de vida, tanto de noche como de día, con hermosas y paradisíacas playas, pero también con cuevas. Hoteles, playas, sol y un ambiente para toda la temporada navideña ofrece Cabarete. Dentro de las cosas a ver están las cuevas de Cabarete, donde se muestra una red subterránea de cuevas que datan de millones, pero de millones de años. En Isla Bon Cabarete se encuentra Trugama Tour, un parque ecológico que recibe miles de visitantes y que ha servido de escenario para la filmación de importantes películas. Este parque fue creado con el fin de enseñar a las personas a cuidar el medio ambiente y proteger los animales endémicos. El tour por la propiedad inicia mostrando una gran variedad de plantas medicinales, especies y frutas. Otra atracción es un paseo en bote donde se disfruta de la navegación y el paisaje natural de la zona. Vamos a vivir una experiencia diferente en Cabarete y les aseguro que disfrutarán en un 100% esta fecha de Navidad y Año Nuevo. Salimos de Cabarete y qué mejor que descubrir lo increíble que es Santiago de los Caballeros, el cual tiene tanto y para todos en esta Navidad y Año Nuevo. Un recorrido por la ciudad corazón te enamora desde el primer momento. Cuando ves el monumento a los héroes de la restauración, mejor conocido como el monumento de Santiago, te impacta por su belleza externa e interna. A pocos minutos llegar al Centro Cultural Eduardo León Jiménez es saber que tendrás cultura por todas partes. Esto no se queda aquí, sino que Santiago tiene también la Aurora, la compañía tabaquera más antigua de toda la República Dominicana. Es líder en el mercado del tabaco dominicano y con presencia en más de 60 países. De ahí salimos a conocer el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, un espacio de divulgación e intercambio cultural, educativo, social y empresarial, que promueve el crecimiento urbano y el desarrollo de la ciudad de Santiago. A minutos ver el Hotel Matún de Santiago, que es un complejo con un sinnúmero de historias y cada habitación representa un militar y un personaje de la época de Trujillo. Vamos a concluir y darnos un poco de cultura y folclor y qué mejor que Los Pepines, uno de los primeros barrios de esta ciudad donde los valores y costumbres son el soporte de sus residentes, la mayoría de los cuales llevan décadas asentados aquí. En esta Navidad y también en Año Nuevo puedes hacer un dos por uno. ¿Y por qué no salir a la parte sur de la República Dominicana y conocer Barahona y Pedernales? Estos dos destinos son paraísos tropicales con mucho futuro que poco a poco se están materializando. Barahona ofrece playas, ríos y montañas, pero también una rica gastronomía basada en pescados y mariscos. Playa San Rafael y Playa Los Patos son increíblemente hermosas y siempre está presente para todo aquel turista que quiere conocer más de la Perla del Sur. Grandes emprendedores se han enfocado en hacer de Barahona un atractivo para visitar sin importar fecha, pero como estamos en tiempo de Navidad, ¿por qué no hacer lo suyo en esta hermosa fecha? De aquí vamos más al sur y llegamos a Pedernales, donde está Bahía de las Águilas. Sin duda alguna, este lugar encabeza el ranking de los destinos turísticos y pedernales, ya que es difícil describirlo con palabras y letras, si no con experiencia. La Laguna de Oviedo es una reserva natural acuática que abarca 28 kilómetros cuadrados y se caracteriza por poseer una agua muy salada. Cabo Rojo es una playa de arena blanca, donde hay una mina de bausita, una piedra blanca usada en la industria del aluminio. Seguimos y llegamos al hoyo de Pelempito. Es otro de los lugares turísticos que no puede perderte cuando llegas a Pedernales. Esta depresión geológica de 700 metros por debajo del nivel del mar se encuentra en la sierra de Bauruco. Y concluimos en el Parque Jaragua, una zona protegida ubicada entre la provincia de Barahona y Pedernales. El Parque Jaragua representa de manera única e incomparable la naturaleza de las antillas, particularmente de los ecosistemas áridos y costeros marinos. Ahora vamos a una pausa comercial y en breve volvemos para recorrer destinos internacionales en esta entrega especial de Navidad y Año Nuevo de Recorriendo con Salvador TV. En esta ocasión vamos a recorrer y conocer algunos lugares del mundo donde se puede pasar una hermosa Navidad y Año Nuevo, por lo que tomen lápiz y papel y disfruten de estos destinos. Los destinos internacionales no podían quedarse en esta edición especial, ya que muchos prefieren pasar esta temporada fuera de la República Dominicana. Y por qué no iniciar por un destino como Dubái, un lugar lleno de sorpresas y que está de moda en estos momentos. Y como dicen popularmente, es tan moderna que muchos la consideran la ciudad del futuro. Dubái es la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos. Y su parte moderna cuenta con uno de los hoteles más caros del mundo, el cual tiene 7 estrellas. Este es el Hotel Bur Al Arab, el cual posee 202 habitaciones. La suite más pequeña ocupa un área de 169 metros cuadrados, mientras que la más grande cubre 780 metros cuadrados. Dubái es la ciudad perfecta para los amantes de las compras. Al tener los centros comerciales más espectaculares del mundo y con la mayor cantidad de tiendas de todas las marcas internacionales. Y hasta tienen pista de esquí, de patinaje y un increíble acuario. Un lugar que no puedes dejar de ver es el Bur Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura. Este colasal edificio se puede ver desde más de 90 kilómetros de distancia. De lo moderno puedes pasar a la antigua Dubái, la cual se destaca por el Gran Bazar de Oro y el de las especies. El Dubái Marina, situado alrededor de un canal artificial de menos de 4 kilómetros, es otro de los lugares a visitar en esta ciudad. Pero no puedes irte de Dubái sin vivir la experiencia de recorrer su desierto en un lujoso vehículo 4x4 y recorrer las dunas de arena. Esto y mucho más tiene Dubái para ti en esta Navidad y Año Nuevo. Turquía es uno de esos destinos que está dentro de la lista de lugares a visitar en esta temporada navideña y Año Nuevo. Y miren ustedes el porqué, la razón. De Dubái llegamos a Turquía. Es un país que se extiende desde Europa Oriental hasta Asia Occidental, con conexiones culturales con diferentes imperios griegos. La cosmopolita Estambul, en el estrecho del Bósforo, alberga la Basílica Santa Sofía, con su elevada cúpula y los mosaicos cristianos, la enorme mezquita azul del siglo XVII y el Palacio Tokapi, de alrededor del año 1460 y que fue hogar de muchos sultanes. Ankara es la capital moderna de Turquía y está llena de cultura por todas partes. Pero también en esta Navidad puedes vivir la experiencia de montarte en un globo en la Capadocia. Pamukkale, o Castillo de Algodón, en Turco, es otro de los paisajes más impresionantes y es un lugar que puedes visitar en esta Navidad y Año Nuevo. Declarado Patrimonio de la Humanidad, esta zona natural es conocida por sus piscinas blancas situadas en la ladera de una colina de 160 metros de altura que se formaron gracias a los movimientos tectónicos que hicieron aparecer varias fuentes de aguas termales ricas en minerales. Efesio es otro patrimonio por ser una de las ciudades antiguas mejor conservada en Asia Menor. Es otro de los lugares que puedes ver en Turquía. Esta ciudad, fundada por los griegos, alcanzó su máximo esplendor durante la ocupación romana, del que se conservan grandes edificios y monumentos. En fin, son tantos los lugares que no es posible describirlo en esta edición especial de Navidad y Año Nuevo. Pero en nuestro recorrido internacional no podía quedarse Madrid, España, ya que desde que llegas, piensas en libertad, mercados, museos y parques. Este destino es tan cultural que todo el que llega busca sus museos. El Museo del Prado, el de Reina Sofía, entre otros, debes tenerlo en tu lista en estas Navidades. Luego de conocer estos recomendables museos, puedes dirigirte a caminar en los alrededores del Palacio Real de Madrid, popularmente conocido también como Palacio de Oriente. ¿Por qué no de ahí llegar al Templo de Bod? Que es un edificio del Antiguo Egipto, localizado actualmente en la Ciudad Española de Madrid. Luego puedes llegar a la Puerta de Alcalá, que es una de las cinco antiguas puertas reales que dan acceso a la Ciudad de Madrid. Se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia. A pocos metros está el Parque del Retiro, un jardín histórico y parque público de toda la Ciudad de Madrid. Vamos más al centro y puedes llegar a la Estatua del Oso y del Madroño, que es una escultura de Antonio Navarro, Santa Fe, que se encuentra en el centro de la Ciudad Española de Madrid. Seguimos en España y en esta Navidad y Año Nuevo, te recomendamos Alicante, destino muy buscado, sobre todo porque ofrece menos contaminación, más sol y aire marino. Sus playas son inigualables y el ambiente de su casco antiguo es impresionante, con gente muy abierta y simpática. Tu recorrido de Navidad y Año Nuevo debe iniciar por la Plaza del Ayuntamiento. Los edificios que la rodean tienen una hermosa arquitectura y es un lugar imprescindible a la hora de visitar este destino de España. Después de conocer esta hermosa zona, prepárate física y mentalmente para subir hacia el Castillo de Santa Bárbara. Subir el Castillo de Santa Bárbara en lo alto del Monte Benantil es un reto que vale la pena hacer, ya que el mismo es un lugar icónico de Alicante. Es un castillo árabe construido en el siglo IX que durante la Guerra Civil se utilizó como centro de detención. Luego de los religiosos puedes irte a lo popular y qué mejor que el Mercado Central de Alicante, un edificio de estilo ecléctico con ornamentos del modernismo valenciano del siglo XX. Luego puedes concluir en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. En su interior se exhibe una muestra que abarca desde el Paleolítico hasta la cultura moderna contemporánea, haciendo un recorrido por la historia de Alicante. Estas son las recomendaciones que hacemos en esta entrega especial de Recorriendo con Salvador. Luego de conocer todo lo que ofrece la República Dominicana y el mundo en estas fiestas navideñas, nos despedimos de esta entrega especial en el día de hoy. Recuerden de seguirme siempre a través de las redes sociales porque para usted dentro o fuera del país siempre habrá un recorriendo con Salvador TV. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Y hasta la próxima. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!